El malecón de las palmas esmeraldas Está garantizada por parte del gobierno central Y también del representante del ejecutivo en Esmeraldas El señor Javier Guitrón Flores Y por parte de la Policía Nacional, militares Y quienes se encuentran en las calles Dando y brindando el respaldo correspondiente a nuestros hermanos esmeraldeños Y por acá, observan ustedes los combos Que la gente se ha, prácticamente se ha ingeniado Para vender las distintas, los distintos situaciones Que elaboran nuestros hermanos esmeraldeños Acá en este lugar Por acá podemos observar Don Coque Don Coque pues dice dos botellas por 12 dólares Pero me imagino que va a ser el vino Vamos a ver si nos puede explicar un poco Cuáles son las promociones que usted se tiene acá Para brindar a los hermanos esmeraldeños Buenas tardes, tenemos la promoción de 7, 1 y la 2 por 12 Esa es la promoción, puede ser de Don Coque o el vino de verano Cabe recalcar que estos son licores netamente esmeraldeños Claro, sí, esto es un emprendimiento esmeraldeño Que da realce a toda la provincia De hecho, se piensa extender este negocio Hasta llegar a otras ciudades Y poder ser un negocio nacional ¿Cómo recibe Don Coque esmeralde? Es muy bien, tiene buena acogida Don Coque Cuando son eventos o cuando es así En plazas abiertas como ahorita Tiene una muy buena acogida Don Coque Y de hecho, por eso estamos promocionando este negocio ahora Bueno, los esmeraldeños, ¿cómo ha estado el movimiento ahora? ¿La seguridad, cómo está garantizada en las panas? Bueno, la seguridad está muy bien La gente está muy bien, la gente está muy bien La gente está muy bien, se construye siempre seguro Porque de hecho ya pueden transitar libremente Sin miedo a nada, ¿no? Y eso es lo importante, que tengamos seguridad Y la gente pueda disfrutar de este periodo Listo, mi amigo, gracias Ahí observan ustedes los productos que tienen Para ofrecer a los hermanos esmeraldeños Quienes se llegan hasta el balneario de Las Palmas Por acá, mi gran amigo, un saludo a mi gran amigo Bone Que va a visitar también al balneario de Las Palmas, ¿no? Bueno, observan ustedes por acá Pues hay distintas situaciones positivas Que ofrecen nuestros hermanos esmeraldeños Vamos a ver si nos puede ayudar un poco aquí la amiga Con su emprendimiento Buenas tardes Estamos en vivo y en directo Para varios medios de comunicación ¿Qué es lo que usted ofrece a los hermanos esmeraldeños? Bueno, esto se llama Tropical Hawaii El emprendimiento se llama Tropical Hawaii Y ofrecemos frappés cítricos y dulces ¿Qué es lo que netamente es? Son frappés cítricos Son 100% de pulpa, de frutas Tenemos de mango, de maracuyá, de frutilla Tenemos oreo, coco, manjar, mora Bueno, para explicarle a los hermanos esmeraldeños Como los precios, sobre todo la gente a veces dice No tengo pues bastantes recursos para salir Pero son económicos Claro, tenemos precios exigibles Tenemos de 1 y de 2 dólares Imagínense, en todo caso ¿Cómo garantizan ustedes la seguridad acá en Las Palmas? Para que nuestros hermanos escuchen, ¿no? ¿Cómo está garantizada la seguridad? Bueno, este... Sí tenemos resguardo O sea, para que sí vemos Bastante influencia de policías, militares Entonces, invitamos a los hermanos esmeraldeños que vengan Disfruten de nuestras playas También disfruten de los emprendimientos Y que nos apoyen ¿Dónde le pueden visitar en su emprendimiento? También tenemos local físico Lo tenemos en la calle Espejo, en la calle El Faro y Colón Y también tenemos en el sur En la 15 de marzo En la 15 de marzo Bueno, amiga, ¿no? ¿Cómo se llama su emprendimiento? Tropical Hawaii Tropical Hawaii Bueno, ahí están ustedes Ahí escucharon a la amiga Gracias a ustedes Gracias por esa difusión Por acá vemos también los famosos choclos, ¿no? Y también ofreciendo los choclos para la gente que viene al Baneario de Las Palmas ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Cuéntenos, ¿qué es lo que ofrece usted? Pero aquí estamos nosotros ubicados en la ruta del emprendedor Estamos compuestos por 7 emprendedores Que damos un servicio para la ciudadanía Y los invitamos a todos para que vengan acá Yo estoy ofreciendo el choclo loco Un producto muy sano Para que todos los que vienen aquí al Baneco de Las Palmas Así que vengan a consumirlos Bueno, ¿cómo se llama su emprendimiento? Choclo loco Choclo loco Bueno, en todo caso ¿Y el precio? ¿Cómo está? Es un precio de 2 dólares Usted puede hacerlo en cualquiera de estos snacks Puede ser en el Dorito En los Porcolines Y también tenemos ácidos Que por el momento no tengo Bueno, y aquí todo sano, ¿no? Todo bastante higiénico Sí, aquí todo sano Hecho con mucho amor Claro, todo higiénico Eso es nuestra carta de presentación para la ciudadanía Bueno, ¿y este periodo cómo recibe Esmeralda? Excelente Bueno, porque usted sabe que aquí en Esmeralda Hemos tenido problemas de inseguridad Pero que ahorita gracias a Dios Y a las autoridades Porque han puesto su colaboración Para que la ciudadanía y todo el Ecuador Vengan a visitarnos Estamos en un lugar tranquilo, confiable Como es en la ciudad de Esmeralda Listo, amiguita Gracias y gracias a nuestra querida amiga Que nos brindó información también Acá en esta tarde Observen también las frutas Las frutas enchiladas Dice por acá Frutas enchiladas Vamos a ver a la amiga de las enchiladas ¿Cómo está usted? Buenas tardes Oiga, le vemos bastante higiénico Miren, observen ustedes De lo que se están perdiendo De los que se quedan en casita A salir y venir a consumir Estos productos que son netamente esmeraldeños Y en todo caso, pues amiga También los precios accesibles Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, gracias Cuéntenos ¿Qué es lo que nos ofrece? Yo le ofrezco frutas enchiladas Y chocobananas Chocobananas Oiga, las famosas chocobananas Ajá Hechas con mucho amor Así es, con mucho amor Cuéntenos los precios Y las chocobananas están en un dólar Con un tope Y las frutas enchiladas Hay de 2, 250 y 350 Accesible para la familia, ¿no? Bueno, no ha hecho combos usted de pronto Para la familia Para la gente que viene Todavía no Todavía no Estamos empezando ¿Cómo recibe esmeralda este feriado? Esperemos que todo vaya bien Que haya mucha corrida La próxima semana Que son las fiestas de esmeralda Esperemos que... ¿La seguridad normal? Normal A menos que haya escuchado De muerte Y no Normal Aquí en el malecón Lo más seguro que es Es tranquilo Sí ¿Y hay afluencia de personas? Si llegan las personas Ahorita en este... Hoy día, por ejemplo ¿Cómo está el movimiento hasta ahora? Que usted tiene... Bueno, nosotros pues sí Llegamos hoy No empezamos allá Empezamos... ¿Cómo le explico? Allá empezamos a trabajar Pero no No nos encontramos El día hasta el día domingo De ahí El jueves viene El sábado domingo La semana que viene Bueno En todo caso Pues a visitarnos, ¿no? Sí Bien, amiguita Gracias Ahí observan ustedes Por acá dice Fresas con crema Las populares Fresas con crema Que pues Nuestros hermanos emeraldueños Pues muchos Pues se han dedicado a esto Buenas tardes ¿Con quién? Bien, con usted ¿Cómo está amiga De las fresas con crema? ¿Qué es lo que usted Nos ofrece? ¿Cómo están los precios? La fluencia de personas La seguridad ¿Cómo está la situación acá? Tengo Precios de Dólar 25 Dos dólares Dos cincuenta Y tres cincuenta También tengo Fresas con crema Lo que son en vasitos Y lo que son en conos En dos dólares Ya Oiga Y usted es bastante higiénico, ¿no? Sí Obvio Sí Bueno, las frutitas Sí Las limpiamos antes Las desinfectamos Y ahí las vamos Bueno, y también son frescas, ¿no? Sí, son frescas Son del día Bueno La crema también es del día Que es bien espesita Aquí la puede ver A ver, vamos a ver la fresa Ahí Vea La crema Observen ustedes la crema, ¿no? Es como el largo Vea la amiga Oiga Y en todo caso, amiguita O usted Invite a la gente De Esmeraldas Que se dé cita Acá al balneario De Las Palmas Para que lleguen Hasta este lugar Pues y puedan consumir Los invito A toda la ciudadanía Esmeraldeña A venir de viernes A domingo Aquí en la ruta De emprendedor Como pueden ver Hay diferentes emprendimientos Y el mío Que son frescas con crema Bueno ¿Dónde más la pueden ubicar? En la Prada Sieta Avenida Libertad y Lavalle Avenida Libertad y Lavalle Sí, ahí hay una carpita rosada Ahí le buscan De lunes a jueves Y de viernes a domingo ¿Por quién preguntan? Por Urunela Saud Ahí está Bien Cuídense, ¿no? Hasta luego Gracias Gracias por la información Observen ustedes Ahí están los precios Para aquellos que quieren Pues llegar hasta acá Vamos a hacer un enfoque Para que ustedes puedan observar Dónde es que estamos ubicados Estamos en el maldiario de Las Palmas En el pleno malecón Cercano a Flopet Justamente fuera de Flopet Pues aquí están Nuestros amigos emprendedores Mujeres Me imagino que muchas son Madres solteras Pues y buscan la manera También de susitir ¿No? Con su familia Pero en todo caso Pues bueno Vamos a ver por acá A esos caballeros Que les gusta Pues consumir su cervecita ¿No? Y sobre todo Una cervecita Buena, higiénica Con todos los parámetros Reglamentarios Pues y económica Bienvenido ¿Cómo están? Bueno Estamos aquí con la cerveza artesanal Parley Es una cerveza artesanal 100% esmeraldeña Tenemos con diferentes sabores O sea, una propuesta De una cerveza rubia Con notas de miel Otras rojas Con notas de De lo que es madera Y tenemos las negras Que vienen con notas de café Bueno ¿Y el precio? Dos dólares cada once ¿Dónde lo ubican? ¿Cómo hacen para llegar Hasta acá o a su local? Sí, tenemos el local En Las Salinas Entre Loya Alfaro Y seis de diciembre O sea, ahí estamos Listo, amigo Entonces invite a los esmeraldeños Que lleguen hasta acá Claro, o sea Les hacemos la cual La invitación Para que vengan a disfrutar Como ven aquí En la ruta del emprendedor Tenemos lo que son Fresas con crema Lo que es panqueques El choclo loco Y también lo que es La cerveza artesanal Listo, mi amigo Gracias Gracias por esa información Bueno, por acá ven Los panqueques ¿No? Esto es muy conocido En Esmeralda Y en algunos lugares De la ciudad Vamos a ver a la amiga Estaba con buena actitud ¿No? Bailando como se debe Para recibir con buen ánimo Y buen optimismo A los esmeraldeños O a las personas Que llegan en este feriado De Esmeralda Bienvenido Claro que sí Hacerles una cordial invitación A la ciudad de Esmeralda Para que nos visiten Estamos en el malecón De Las Palmas Somos la ruta del emprendedor Y bueno, mi emprendimiento Es mini panqueques Contamos con una variedad De toppings Frutas y salsas Estamos viernes Segundos y domingos Desde las 3 de la tarde Hasta las 10 de la noche ¿Los precios? ¿Cómo están los precios? Bueno, tenemos Los mini Para el mini junior Que es de 1,50 dólares Y el jumbo Que vienen 8 mini panqueques Bueno Nuevamente invitemos A los esmeraldeños Ok, bueno Le hacemos una cordial invitación No solo a los esmeraldeños Sino también a todo el Ecuador entero Que visiten las ciudades esmeraldas Y vengan a degustar De las variedades de emprendimiento Que tenemos en el malecón De Las Palmas Muy amable, señorita Ahí observan a la bebe también Y ellas ya están consumiendo Los productos, ¿no? Observan ustedes Cómo se maneja esto Acá en el balneario De Las Palmas Amigos, en todos Aquellos que se conectaron Pues muchas gracias A llegar hasta acá A este lugar Para que puedan ustedes Digustar de toda la artesanía De todo lo que ofrece Los esmeraldeños Nuestros queridos amigos Quienes se conectan A través de nuestras redes sociales Y siempre están al pendiente De todo lo que hacemos Así que todos A disfrutar de este feriado De la mejor manera Y pues llegar hasta Este balneario Pues de agua a sal Que ofrece Muchas situaciones Positivas Amigos De esta manera Nosotros nos estamos despidiendo Desde acá Desde el balneario De Las Palmas En donde nuestra gente Pues se ha dado cita Pues y muchos están llegando Pues hasta este lugar Tengan ustedes excelente tarde Hasta pronto